Realizar el Congreso Internacional de Infancia, Adolescencia y Familia en la Argentina tiene un valor, es el quinto congreso que se realiza, y este quinto se realiza en la Argentina. No sé si alcanzan a dimensionar el valor y el impacto que tiene en la mirada sur-sur, en la mirada regional, en la mirada del mundo. Y algo tan simpático como que los propios chicos están haciendo su debate, su congreso. Yo decía el otro día que no cabemos en el saco del orgullo, de lo agrandado que estamos, que en esta provincia se haga el Congreso Mundial de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. Y ahora, Ministra, estamos en el sexto congresito provincial de la infancia y el primer congreso nacional de los niños. Un fenómeno esto que pasa acá en esta provincia, encontrarse con chicos de todo el país, y bueno, realmente nos han atendido creo que a todos de excelente manera y realmente, como todos, hablo por todos, si me dejan, agradecidos eternamente por la experiencia que nos han hecho vivir. Yo quería decirles gracias por habernos juntado aquí a todos para que es una experiencia y podemos conocer a varios chicos como de San Juan y de muchas provincias que están en la Argentina. Y quiero agradecerles también a los de Córdoba por haberme traído a San Juan y creo que es una experiencia única e inolvidable. Gracias por hacer el congreso aquí. Muchas gracias a todos los grandes que nos dieron la oportunidad de venir y de tener un congreso nacional con todos los chicos de todo el país. Nos embarga la emoción, muchísima emoción. Estamos realmente muy bien. Nos sentimos realizados y creemos que estamos sembrando muchísimo futuro. Y a todos los representantes de todas las provincias, a los chicos y a los chicos les digo, participen. Trabajemos por nuestros derechos, por sus derechos, por sus obligaciones. Trabajemos por seguir haciendo crecer la Argentina. Ustedes pueden. Nosotros queremos que realmente cuando hablamos de proyecto nacional, hablamos de trasvasamiento generacional. Por lo cual desde chiquitos hay que formarse. Ustedes ya lo están haciendo. Están participando. Están representando a sus provincias que es una parte de esta querida Argentina. Están participando.